Me voy, pero antes quiero decirte Que tú me robas del corazón Me voy porque así tú lo quisiste Me largo solo y triste con mi amor No critiques los desprecios que me hiciste Ni platiques mi penar y mi dolor Me voy porque tú así lo quisiste Me marcho solo y triste con mi amor No critiques los desprecios que me hiciste Ni platiques mi penar y mi dolor Me voy porque tú así lo quisiste Me marcho solo y triste con mi amor Me marcho solo y triste con mi amor